¡Fantastic Show presenta! Una artista llamada Alexandra Grant, que muchos confundieron a primer momento con Ellen Mirren. Antes de que la identidad de Alexandra saliera a la luz y se hiciera público su largo historial de colaboraciones profesionales con la estrella de Hollywood. Su supuesto parecido con la intérprete británica, consiguió que más de uno estuviera mirando la foto dos veces, para comprobar si realmente era Ellen Mirren. Lo cierto es que ambas lucen un color de cabello similar, en un favorecedor tono entre rubio platino y gris, además de un flequillo. Aunque en el caso de Alexandra, ella tiene una melena un poco más larga, que pinó en un recogido con trenzas, para su debut oficial junto a su novio. Toda esa divertida confusión ha divertido enormemente a Ellen Mirren, en vez de enfurecerla como algunos pensarían, que lleva más de 20 años casada con el director Taylor Hartford. Ya me enteré, y he de confesar que me pareció todo un halago, porque salta a la vista que ella es encantadora. Aseguró Ellen, en la declaración al portal AT Online, durante la premia de su última película, The God Lear. Conozco muy bien a Keanu Reeves, rodó una película con mi marido, y es una persona realmente adorable y cariñosa. Añadió en referencia al thriller, El abogado del diablo. Puedo decir que ella es una chica muy afortunada, y estoy segura de que él también es muy afortunada de tenerla a su lado. Ellen Mirren es una actriz británica. Mirren es una de las pocas actrices que ha ganado cuatro premios principales dentro del cine por una sola película, The Queen. El Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Primo del Sindicato de Actores. Un logro que muy pocos actores y actrices lograrán en la vida. En dos ocasiones ha sido galardonada con el premio por interpretación femenina en el festival internacional de Cine de Keynes. Una en 1984 con la película Cal, y la otra en 1995 por la locura del Rey George. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Pensaste que era Ellen Mirren la novia de Kenneth Reeves? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Garto, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.